No, no puedo comprender Por qué el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se va a por ahora Se me esconde la piel y fue mucho más allá Rebazando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón, no pares más Que la vida sin dolor no sabe Rebar, es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón, no llores más Que el camino aún es largo para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Si yo quiero aún creer Quiero recuperar las ilusiones Y a mí mis heridas cerrarán Y serán la cicatriz De que yo no quisiera entregarme Porque la vida es el amor Seguirás latiendo Arrancándome la pena Adelante corazón, no llores más Que el camino aún es largo para amar Tienes que latir muy fuerte Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya No, ya Yo lo tuve entre mis manos Y dormí entre mis brazos Mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón, no llores más Adelante corazón, no llores más Que la vida sin dolor no sabe Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón, no llores más Y el camino aún es largo para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya